Alumnas y alumnos del Centro Universitario de la Costa expresaron su conocimiento acerca del Día Internacional de la Mujer y sus experiencias dentro de la Casa de Estudios. Aunque aún existen estudiantes que son indiferentes a la problemática de inseguridad que viven las mujeres en su día a día, la mayoría concuerda con los sentimientos de tristeza, temor, disgusto e indignación ante la situación actual de violencia de género y opinan que la seguridad de la mujer, tanto cisgénero como transgénero, es responsabilidad de todos. Asimismo, el alumnado del Centro Universitario se vio dividido al expresar su vivencia en el 8 de marzo dentro de la Universidad Costa Norte. Una parte desconoce las maneras en las que su universidad ayuda en la conmemoración del Día de la Mujer, mientras que otros expresan que han visto las acciones acatadas para contribuir a la lucha de las mujeres como los congresos presentes el 8 y 9 de marzo, la libre expresión, el acceso a la protesta dentro y fuera de las instalaciones. Sin embargo, las exigencias que se crean se ven ignoradas por la administración universitaria anulando su participación en la lucha contra la violencia de género. Estas demandas de la comunidad universitaria de la UDG no se aíslan dentro de la sede de Puerto Vallarta, pues en redes sociales alumnos expresan que a pesar de las nuevas implementaciones que ha tomado la red universitaria para erradicar la violencia de género, estas no son acatadas de manera correcta y eficaz, puesto que se siguen ignorando las denuncias dentro de los centros universitarios y preparatorias que conforman la red. Los estudiantes del Centro Universitario de la Costa opinan que la universidad puede contribuir a la lucha de las mujeres tomando acciones sobre las exigencias que se hacen en las protestas del 8 de marzo, al igual que el resto de los días del año, para que de esta forma se pueda tener una respuesta a los esfuerzos del alumnado por preservar su seguridad, al igual que seguir fomentando la concientización sobre los temas de violencia e igualdad de género. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Katia Sandoval.